Estéreo 97, la número 1 Una morenadita Más bello que he visto Su rostro era El paisaje Más bello que he visto Que hace más difícil Encontrarte Que hace más difícil El volver Su rostro Era el paisaje Más bello que he visto Su rostro Era el paisaje Más bello que he visto Que hace más difícil Encontrarte Más bello que he visto Que hace más difícil El volver Seguiremos Caminando Seguiremos Seguiremos Aquí Seguiremos Caminando Seguiremos Seguiremos Que hace más difícil Más bello que he visto La ventaja Seguiremos Seguiremos